¡Suscríbete! También ya nos apretamos a recibir con un fuerte aplauso a la Escuela Número 266, provincia de Catamarca, de la hermosa localidad de Río Blanco. A ver los aplausos por estos chicos que también estuvieron presentes en este día. Tiene como directora a Oscar Vicente Quimidor, Alicia Inocencia Prágida, fecha de aniversario del 3 del 9 del 2011. ¡Porta el guión, Judín Cardoso! ¡Porta la bandera nacional, Luis Fernando Rodríguez Castillo! ¡Escolta primero, Lourdes Camila Cardoso! ¡Escolta segundo, Valentina Lucío Cérez! En estos 200 años de la declaración de la independencia, ¿quién porta el guión? Mariano Agustín II, ¡Porta la bandera nacional, Romina Selena Oxa! Acompañada por sus escoltas, Camila Naí Murillo, Josefina Saida, Vanessa Gómez. ¡Porta la bandera nacional de la libertad civil, Melanie Evelyn Cáceres! Acompañada por sus escoltas, Selena Miguel Castro, Gastón Rín Francisco Tolay. Los aplausos, bienvenidos a los profesores de nivel inicial, las señoritas Lorena Argentina Tolaba. Dos profesores de nivel primario, las señoritas de primer grado, Juana Rosa Cañari. Allí también acompaña a las maestras de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Allí también profesores de las materias especiales, las emociones prácticas, las maestras Entea y de Gutiérrez. A continuación, Claudia Liria Paredes, vicedirectora de turno mañana, profesora Mónica Alderete. Vicedirector, profesor Gloria Alcócer. Porta, Andión Morales, victoria. Porta la bandera nacional, Sabrina Zúñiga. Escolta primero, Miranda Walter. Escolta segundo, Encina Guadalupe. Porta la bandera nacional de la libertad civil, Cardoso Emanuel. Momento de recibir a la escuela número 469. Porta los aplausos. Quien acompaña, su director, Ana María Areco. Porta el guión. Hilario Alomigliani y Boni. Acompaña la bandera nacional de Torre Victoria, Gabriela, sus escoltas. Tolaba, Manuel Tomás. Lama, Josué, Carlos, Mahuel. Porta la bandera nacional de la libertad civil, Gastón. Ingrid Morena, sus escoltas. Mamani, Joana, Mariela, Castro, Rocío, Abigail. Los aplausos para la escuela número 469. Quienes la oportunidad de estar haciendo su paso. Adquiere los 200 años de la declaración de la independencia argentina. Quieren acompañar también a los maestros de grados de esta institución. Escuela número 469. La escuela número 207, general de Brigada, Armando Pedro Pío Martigena. Ahí está el aplauso que lleva el nombre de este precursor de la siderúrgica, Armando Pedro Pío Martigena. Viene como directora la profesora Mónica Mercedes Orquera, vice-directora Lucrecia Graciela Pastrana, fecha de aniversario, 15 de marzo de 1972. Porta el guión, Rafael David Quirón. Porta la bandera nacional, Karen Aldana Martínez. Escolta primero, Lourdes Montalupe Díaz. Escolta segundo, Julia Anaceli Chávez. Real, bienvenidos. Acompaña a su directora profesora Zilda Núñez Perea, su vice-directora profesora Ana Meta Chayle de Romero. Porta el guión, Noelia María de los Ángeles Heredia. Porta la bandera nacional, Mauro Joaquín Mamani. Porta la bandera nacional de la libertad civil, Gonzalo Tomás García. Sus escoltas, Brian Evaldante Gerina. Daniel Alejandro Vázquez, Dávila Agustín Marina Valdés. Zaira Corina Lilial González. Porta los aplausos para la delegación de la escuela 411. Mayor Enrique Carlos Luteral, quien acompaña también sus secretarios. Maestros de grado, servicios directoras, maestras especiales, Tallerita de la jornada extendida. Muchísimas gracias, escuela 411. Mayor Enrique Carlos Luteral. Seguiendo 50, doctor Elvio Adal Martelli, del barrio 18 de noviembre. Fuerte los aplausos. Tiene como directora la señorita Carmen Chávez, vice-directora Margarita Chiriguay. Fecha de aniversario, el 4 de marzo. Fuerte el guión, Guadalupe Lima. Fuerte la bandera nacional, Cristina Estrada. Escolta primero, Gabriela Torres. Fuerte el segundo, Ruth Valdivieso Tintilay. Recibimos a la delegación de la escuela 459, obispo Marcelo Valentini. Fuerte los aplausos. Acompaña su directora, Débora Alejandra Serra. Su vice-directora, Liliana Cardoso. Fuerte el guión, Adriana Nicol. Fuerte la bandera nacional, Sofía Dayana Castillo. Sus escoltas, Brenda Agustina Zapata. Miguel Leonel Ramos. Fuerte la bandera nacional de la libertad civil. Ana Paula Nogales. Sus escoltas, Romina Celeste Castillo. Anan Julia Céspedes. Los aplausos para los docentes que acompañan la delegación. Obispo Marcelo Valentini, escuela 459. Un aplauso, el 19 de julio de 1959. Fuerte el guión, Bernardo Cruz. Porta la bandera nacional, Abigail Ailén Maizares. Escolta primero, Celeste Abigail Palacio. Escolta segundo, Mayra Antonella Acaya. Porta la bandera nacional de la libertad civil. Melanie María del Rosario Colque. Escolta primero, Noelia Solange Altamirano. Escolta segundo, Camila Nair Solano. Y así hizo su paso. José Benito de la Barocena. Acompaña su directora Mercedes Zambrana. Quien también acompaña su vice-directora María Aurelia Villa. Jorge Daniel Vega. Porta el guión, Alondra Tais Escano. Porta la bandera nacional, Fanny Raquel Lejara. Acompaña sus escoltas, Rosario Mariana Vann. Eveline Ayer Urbano. Porta la bandera nacional de la libertad civil. Esteban Natael Vargas. Sus escoltas, Celeste Rocío Hoyos. Mauricio Alejandro Robles. Fuerte los aplausos para la escuela primaria Nuno 78. Doctor José Benito de la Barocena. Acompaña la delegación. Ángel Cari Fernández. Este Liliana Llampa. Ana Llea Ríos y Claudia Montoya. Su directora Mercedes Zambrana. Su profesor de educación física, María José David. Bueno, la delegación de la escuela número 44, Víctor Mercante. Y él acompaña su directora Vilma del Valle Pantoja. Su vice-directora Hilda Susana Velásquez. Porta el guión, Sequita Teresa Vigail. Porta la bandera nacional, Robert Luciano Alejandro. Acompaña sus escoltas, Villarreal Maximiliano Mauricio. Villa Camila Agustina. Porta la bandera nacional de la libertad civil. Mammanía Alejandro Benjamín. Acompaña sus escoltas, Castillo Julieta Agustina. Juanca, Flaviana, Gustavo Joaquín. Docente que acompaña la delegación. Daniela de Carmen Salas. Yoli Silvia Solís. Muchísimas gracias a los docentes de quinto, sexto y séptimo grado. A los docentes de educación física, actividades prácticas y formación de valores. Que también nos acompañan en esta mañana. Los aplausos para la escuela 144, Víctor Mercante, haciendo su paso en los 200 años de la declaración de la independencia argentina y nuevo aniversario del barrio 9 de julio. Los aplausos para el plantel de docentes que también son parte de esta delegación. De la escuela 144, Víctor Mercante. Grandes maestras, formadores de estos niños del nivel primario. Muchísimas gracias. Maestras y maestros, gracias por acompañarnos ya en el palco oficial. Provincia de Córdoba, que tiene como directora la señora Rosa Flores, vice-directora Olga Mariscal, porta el guión. Con Javier Flores, porta la bandera nacional, José Dávalos, escolta primero, Fernando Llampa, escolta segundo, Nahuel Zelaya, porta la bandera nacional de la libertad civil. Fabricio Guerrero, escolta primero, María del Pilar Alfaro, escolta segundo, Prisida Gómez. Ellos son la escuela número 257, provincia de Córdoba. También vamos atrasados por la delegación de la Escuela 204 de Naberán. Acompañan los docentes Verónica Silva, Marta Luz, civila. Muchísimas gracias. Escuela 204 Carmen Nabila de Naberán, haciendo su pasaje con esta delegación en estos 200 años de la declaración de la independencia argentina. Es el colegio, ¿no? fuerte, fuerte el último paso en el palco oficial el colegio Sagrado Corazón directora nivel inicial hermana María de la Nieves Reynoso nivel polimedal licenciada Cristina Valdés vice directora profesora Ciciana Cardoso profesora Raquel Juste, fecha de aniversario marzo de 1971 porta el guión Lourdes Aguilera porta la bandera nacional María Paulina Antequera escolta primero Santiago Jeremías escolta segundo Candela Andria porta la bandera papal Sebastián Maximiliano Benítez escolta primero Guilo Fabricio Esaún escolta segundo Franco Nicolás Chucó porta la bandera de la autonomía provincial Paola Constanza escolta primero Sofía Ailegri Calizaya ellos son el colegio Sagrado Corazón muchísimas gracias a las delegaciones que nos acompañan que nos acompañan durante la mañana vamos a pedir por favor a la familia a los amigos que mantengan la avenida abierta muchísimas gracias es importante ayudir la presencia del público del civil reducido catalay acompañan sus escoltas Nicolás Ortiz Valera Aldonate bandera de la ecología Sofía Mayón acompañan sus escoltas Fabricio Gómez Martina Valacoco los aplausos para el colegio modelo Palpalá que también acompañan a los docentes del nivel primario nivel secundario Chiriguaia Mila Rama Silvina Más Pineiro Valeria Villatarco Tatiana Arturo Gladys Burrierio Roxana Lozano Mayra Mariano Palpalá docentes del nivel secundario Valeria Necromina Mariscal Nora Roldano Rued Díaz Antonio Solia Fernando Toro Claudio Sebastián Valeriana García Daniel Garza Analia María José Luis Torres Liliana Leila Marta Martínez Palá participando de estos 200 años de la declaración de la independencia argentina bienvenidos y estos son los aplausos Bajo este imponente sol Gracias por acompañarnos docentes fidequivos estudiantes nivel primario y en estos momentos están haciendo el movimiento secundario Muchísimas gracias Delegación Colegio Modelo Palpalá Otro de los bloques que también se viene aproximando es la Delegación de Celeste Bayón Julieta Anaí Los aplausos para el Colegio Nuevo Horizonte Número 1 nivel primario su directora Montiel Victoria servicio directora Desmir Mariel tiene como fecha de aniversario y directora María Esther Álvarez entre los trabajadores de Ida Ulrich y decidieron contribuir solidariamente con la comunidad de Barrián Los aplausos para estos pequeños Salitas de 5 años Colegio Nuevo Horizonte Número 1 Cuenta con los planteles de docentes de las Salitas Docentes Especiales y Cabinete Pedagógico Docentes que acompañan la Delegación de Liberta Basti San Natalia Florencia Mariana Pena Evelin Abramete Mariela López Caguia Pazaliz Ruega Beatriz Bustamante Sergio Molina Silvia Guillermo Facundo Mendoza Jessica Tolka Alejandra Sianes Graciela Los aplausos así es el colegio número uno de la directora Jana Silvia Romil y el vice director Díaz Juan Rigo que importa de la bandera de la bandera nacional de Nair Alcúrre Verónica Nair quien acompaña la delegación la profesora de Cien Mamabel Soledad Abba Pablo Fernando aplausos para la delegación del colegio Nuevo Horizonte número uno nivel secundario y a seguir diputando en esta mañana las distintas propuestas que ofrece la comisión del centro vecinal España es una formación profesional Nuevo Horizonte su directora Padilla Silvia Nomí su vice directora Tampo María Victoria quien porta el guión Buca José Antonio porta la bandera nacional Corroso Héctor Rafael sus escoltas Liga Antica José Luis Carrillo Luis Alberto que porta la bandera de la provincia Lama Mariel Ailén sus escoltas Cruz Valcazar Elsa Mariana Karina su mesa Karen Ayelen docente que acompaña la delegación Alejandra Cecilia profesora de operador en informática Castillo Nelson profesora mecánica de motos mecánica electricista del autofotor Lara Hugo Walter profesor carmita de segunda categoría con los aplausos para el cantel de lo que es esta delegación del colegio de formación profesional nuevo horizonte muchísimas gracias por acompañarnos al cuerpo directivo y a los docentes de esta institución participando en los 200 años en la declaración de la independencia argentina muchísimas gracias el colegio secundario número 5 hace su paso por el palco oficial y este es el aplauso del público presente tiene como director profesor Víctor Hugo Ventura fecha de aniversario el 28 del 05 porta el guión Váquez María de Rosario porta la bandera nacional Violeta Quispe escolta primero Aimé Quispe escolta segundo Gaspar Diana porta la bandera nacional de libertad civil Florencia Ruiz escolta primero Daniel Rocha escolta segundo Karen Gaspar sí ellos son el colegio secundario número 5 colegio jóvenes y adultos periodista Juan Carlos Zambrano este es el aplauso del público viene como director a la profesora Marta Velázquez vice directora profesora profesor Fernanda René porta el guión Barfán Rodrigo porta la bandera nacional Norberto Fuentes escolta primero Maribel Gómez escolta segundo Emanuel Miranda porta la bandera nacional de la libertad civil Yorana Vega escolta primero Ángela casas escolta segundo Maximiliano Flores ellos son el colegio jóvenes y adultos periodista Juan Carlos Zambrano es impresionante el desfile de las distintas instituciones que hoy quisieron estar presente participando en esta gesta patriótica en este aniversario que está en este día en el cual seguramente vamos a recordar por mucho tiempo 200 años en la declaración de nuestra independencia vamos a que quieran degustar Rodrigo Faustino Sarmiento si ahí está el colegio Rodrigo Faustino Sarmiento que tiene como directora a la licenciada Graciela de Rosario González vice directora licenciada Norma Adriana Lizárraga corta el guión la señorita Marisol Reinaga corta la bandera nacional Mariela Agustina Puca escolta primero Gabriela Alejandra Toconaz escolta segundo Cintia Abigail Benítez corta la bandera de la libertad civil Mónica Adriana Herrera escolta primero Cuba Molina escolta segundo Brisa Zambrano corta la bandera institucional el señor Germán que se quiembra a Bracay de los profesores los bloques del colegio modelo palpalar y en esta oportunidad también recibimos a los egresados que también acompañan esta delegación son 25 años en esta oportunidad del colegio nacional nacional a ver fuerte los aplausos allí están los ex alumnos del colegio número uno Domingo Faustino Sarmiento que están cumpliendo la boda de plata en este año es una prevención de la técnica número uno El Brete ubicado en ruta 56 kilómetro 17 la profesora Jelovema Sedo representante la pura Luis la señora profesora González Nora los aplausos bienvenidos aquí están los estudiantes a la delegación Escuela Provincial Agrotécnica número uno El Brete esta escuela fue creada el 10 de julio del año 1972 constituyéndose la primera escuela agotécnica de la provincia desarrollando sus actividades en dobles jornadas incluyendo en su plan de estudio los siguientes campos de la formación formación general básica formación de fundamento científico tecnológico formación técnica específica y prácticas profesionales otorgando el título técnico de producción agropecuaria los aplausos entonces Escuela Provincial Agrotécnica número uno El Brete Muchísimas gracias A la Escuela Provincial de Comercio número dos doctor Manuel Belgrano que se escuchen los aplausos En la escuela tiene como directora la profesora Lucía Teresa del Valle Molina vice director profesor David Cardoso fecha de aniversario 4 de noviembre porta el guión Dolores Lara porta la bandera nacional Paola Fernanda Martínez escolta primero Verónica Giselle Garavillo escolta segundo Moira Tamara Martínez porta la bandera nacional de la libertad civil Carla de Los Ángeles Hoyos escolta primero Carlos Rubén Flores escolta segundo Carolina Elizabeth Quispe porta la bandera de la institución Valeriano Nahir escolta primero Arroyo Ana Rup escolta segundo Descarano María Magalí docentes que acompañan la delegación profesora Mónica Valeria Plaza profesora Alian María Ester profesor maestro René ellos son de la escuela provincial de comercio número 2 doctor Manuel Belgrano porta los aplausos también ellos son generales participantes en la fiesta de los estudiantes con la presentación de sus carosas también queremos destacar que la escuela comercial es una de las pioneras en la educación secundaria de Palpalá brindando a la comunidad jóvenes egresados con el título de parito mercantil la institución funciona con el proyecto 13 donde los alumnos concurren clases en un turno y a extra clases actualmente se encuentran trabajando en proyectos que tienden a mejorar la calidad educativa para que la formación del estudiantado responda a las exigencias de la sociedad actual si ya está con nosotros haciendo su paso por el palco oficial la escuela provincial de comercio número 2 doctor Manuel Belgrano muchísimas gracias por acompañarnos 200 años de la declaración de la independencia argentina vamos a saludar en esta educación técnica número 1 general sabio de nuestra ciudad bienvenidos así es se aproxima el palco oficial la delegación de los alumnos que representa la escuela de educación técnica número 1 general sabio la histórica de la escuela industrial además que todas las instituciones educativas del país también se presenten en la celebración del bicentenario de nuestra independencia quien porta el guión en la 1 Paul Rojas porta la bandera nacional el alumno Daniel Flores sus escoltas María Tolava Ruth Varegas porta la bandera nacional de la libertad civil alumna Juan Ramos Gutiérrez sus escoltas Álvaro Quispe Micaela Cachambi Pazzi quien porta la bandera institucional de la escuela técnica José Fernando Castillo sus escoltas Zulema Anaí Velázquez y Nora Díaz los aplausos aquí están ellos así es escuela ocasión técnica número 1 general sabio Acompaña la delegación alumno de primer año de la institución el director de la escuela técnica profesor Ricardo Rojas el jefe del departamento de ciencias sociales profesor Saúl Cejas acompañan también los profesores Rodolfo Sarapura Elio Llanes y Verónica y Eva el vicentenario de la patria encuentra escuela industrial en pleno proceso de convolgación nacional esto significa que la institución tuvo que modificar su estructura sin currícula anulando viejas materias e incorporando otras nuevas con la enseñanza de estos nuevos contenidos gracias a este proceso de convolgación nacional los alumnos de la escuela técnica están aprendiendo los mismos contenidos que cualquier otro alumno de cualquier otra escuela técnica del país facilitando su movilidad y fortalecimiento su perfil profesional el próximo año 2017 ingresará la primera promoción de alumnos homologados con el título técnico en informática personal y profesional y técnico en instalaciones electromecánicas fuertes los aplausos a nuestros alumnos la delegación que se presente escuela de educación técnica número uno general sabio 22 héroes de Malvinas a ver el aplauso del público que nos sigue acompañando en esta mañana acá en esta tradicional avenida cuando se pasó del barrio 9 de julio si ya se aproxima al palco oficial el bachillerato provincial número 22 héroes de Malvinas que tiene como directora la profesora Silvia Graciela Gil vice-directora profesora Luisa Ramallo vice-director Olga Nelly Navarro fecha de aniversario el 22 de mayo porta el guión Lorena Luna porta la bandera nacional Rolando Cruz escolta primero Liliana Jerez escolta segundo Norma Gaspar porta la bandera nacional de la libertad civil Brisa Cáceres escolta primero Elías Cabana escolta segundo Yamila Janko porta la bandera Turquina Hernán Ariel vamos a recibir a lacera con la У